Tus ojos han quedado grabados en los míos Tu dulce brujería volcaron al mirar Hay luz en tus pupilas de todos los estíos Luciérnagas que ni alba las veo parpadear Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Tus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen tus luceros a mi desolación Gitanos son acaso por tu destello dime O son los de una mora presa del español Hay algo en tu mirada Que mata o que redime Que lloran si es que gimen como en candil el sol Poñales que en las noches se hierguen iracuntos Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones Los dejan moribundos A espejos donde el alma se asoma a coquetear Entornan tus pupilas La luz que nos anima Se pierde entre los astros y la constelación Adquieren nuevos brillos aunque mi pecho quima Por verlos siempre abiertos yo doy mi corazón Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Tus párpados abiertos son pétalos de rosa Que ofrecen tus luceros a mi desolación Gitanos son acaso por tu destello dime O son los de una mora presa del español Hay algo en tu mirada Que mata o que redime Que lloran si es que gimen como en candil el sol Puñales que en las noches se yerquen iracundos Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones Los dejan moribundos A espejos donde el alma se asoma a coquetear A purpose del año no se asoma a coquetear Música Gracias por ver el video.